Había ganas de ver los primeros juegos First Party de Microsoft para Xbox Series X en movimiento, y el Xbox Game Showcase que se ha celebrado hace unas horas ha hecho realidad nuestros sueños. Como no podía ser de otra forma, la compañía americana ha querido tirar de su gran buque insignia para mostrarnos lo que nos espera en su consola de nueva generación, y es por ello que nos acaba de ofrecer el primer gameplay de la campaña de Halo Infinite en el Xbox Game Showcase de 2020. Como se puede ver en el vídeo, nuestro querido John 117 volverá al servicio en su mejor estado de forma, y en Halo Infinite repartirá tiros a diestro y siniestro tal y como nos tiene acostumbrados, pero esta vez en un mundo abierto. Además, se incorporan nuevas mecánicas como el uso de un gancho para combatir y desplazarse. Recordemos además que esta sexta entrega principal de la saga Halo, que vuelve a correr a cargo del equipo de 343 Industries, contará también con un profundo apartado multijugador, por lo que los amantes del competitivo podrán pasarlo en grande luchando contra jugadores de todo el mundo. Por otro lado, Microsoft también ha presentado la que será la carátula oficial de Halo Infinite, y nosotros os la mostramos aquí mismo. Como podéis comprobar, esta portada cuenta con una clara similitud a la del primer capítulo de la franquicia, lo que no es más que una muestra de que el equipo de 343 Industries está poniendo todo su empeño en recuperar la esencia de la saga Halo en esta nueva entrega. La sombra de los títulos desarrollados por Bungie es alargada, y con Halo 4 y Halo 5 Guardians no consiguieron convencer a todo el mundo. Esperemos que Halo Infinite sea el título que por fin haga que 343 Industries devuelva al jefe maestro al lugar que le corresponde en el Olimpo de los videojuegos. Por último, aunque Halo Infinite se esté promocionando como uno de los primeros juegos de Microsoft para Xbox Series X, hay que aclarar que el título también se lanzará en la actual generación y en Windows 10 a finales de este mismo año. Por tanto, Halo Infinite estará disponible tanto en Xbox One como en Xbox Series X, haciendo falta solo una copia para jugar en ambas plataformas. Y es que Halo Infinite será uno de los muchos títulos que hagan uso del denominado Smart Delivery, que permitirá jugar a los juegos de Xbox One en Xbox Series X con su correspondiente mejora gráfica y de rendimiento, adaptando dichos títulos a las bondades de la nueva generación y sin tener que volver a pasar por caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!